El presidente Donald Trump declaró el pasado miércoles una emergencia nacional para proteger las redes de telecomunicaciones estadounidenses mediante una orden ejecutiva que entrega competencias al gobierno federal para prohibir a empresas que contraten con proveedores extranjeros. Una consecuencia de esto es la inclusión de la compañía Huawei en una lista negra comercial ante sospechas de que usa sus programas para espiar y compartir información con el gobierno chino. Hicieron que la empresa tecnológica estadounidense Google anunciara que sus aplicaciones y actualizaciones no podrán ser instaladas en los dispositivos electrónicos fabricados por el gigante chino de teléfonos. Encargados de la empresa, con base en Cupertino, California, confirmaron que los usuarios actuales de un dispositivo Huawei seguirán teniendo acceso a su tienda de descarga de aplicaciones, pero no podrán actualizar el sistema Android con el cual operan sus terminales. Debido al bloqueo comercial por parte de la administración Trump este lunes, otras empresas, pero de procesadores, suspendieron el envío de chips de memorias a Huawei. La lista es encabezada por Intel, el mayor fabricante, e incluye a otros suplidores más pequeños. En la cuenta oficial de Android en Twitter, esta empresa hermana de Google publicó un mensaje que asegura que mientras se cumplen con los requerimientos del gobierno estadounidense, servicios como Google Play y la seguridad de Google Play Protect continuarán funcionando en los dispositivos Huawei existentes. Huawei, por su parte, confirmó que seguirá proporcionando actualizaciones de seguridad y servicio postventa a todos los teléfonos y tabletas vendidos de sus marcas y es posible que desarrolle su propio y compatible sistema como lo hizo Apple para sus teléfonos y dispositivos. El gobierno de Estados Unidos no se ha referido al impacto económico que tendrá internamente esta decisión basada en seguridad y habrá que esperar para saber si el fin justifica los medios.